Y otra vez, Nicandro España y los aquellos Y esta es para que la bailen mis compadritos, los más papis de papis Su papi llegó, su papi está aquí, bien vestidito, en coche del año al baile llegó Su papi llegó, su papi está aquí, todo un muñeco con muchos billetes que del gabacho subo ramando Su papi llegó, su papi está aquí, se anda moviendo, buscando a las chicas, es todo un amor Su papi llegó, su papi está aquí, desde Tlaxcala a todos lugares, viviendo mil riesgos en todo el país Y recuerda, cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia Y que venga el tambor, ahora aquellero Nicandro España y grupo los aquellos Su papi llegó, su papi está aquí, bien vestidito, en coche del año al baile Y el año al baile llegó Su papi llegó, su papi está aquí, todo un muñeco con muchos billetes que del gabacho subo ramando Su papi llegó, su papi está aquí, se anda moviendo, buscando a las chicas, es todo un amor Su papi llegó, su papi llegó, su papi está aquí, desde Tlaxcala a todos lugares, viviendo mil riesgos en todo el país Y como bailan, en Nueva York, Tijuana, y todas las ciudades del movimiento Bailan, papi 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 Bailan, papi